También el turismo nacional se ha movido en esta Semana Santa. Este fin de semana hemos preguntado en las redes sociales por el destino de nuestros espectadores. Y Luis Fraga, que es nuestro coordinador web, ¿ha visto esas fotos, Luis? Del millar de fotos que hemos recibido, Sandra, hemos tenido que elegir tres en concreto. Esta nos envía un espectador murciano. Los caballos son lo más característico de la Semana Santa de Lorca. Hay quien ha preferido relajarse estos días en un paraje natural como en La Pedriza. Maravillosas pistas desde la Sierra de Guadarrama, en Madrid. Es esta foto. Y para ver las estrellas nos ha enviado una foto desde Aldea Quemada, en Sierra Morena. Es una zona considerada reserva Starlight por sus condiciones para poder observar el cielo. Todas las fotos están disponibles ahora en nuestra web.